Y esto es lo más difícil, hermano, cuando usted y yo caemos en ese punto. Acéptame como ofrenda al amor, con sacrificio agradable en tu honor. Ya tu perfume, yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda al amor, con sacrificio agradable en tu honor. Aleluya, tu perfume, yo quiero ser Señor. Aleluya, tan como soy Señor. Y nada te ofrecer más que mi canción. Me rindo todo a ti, trómame de amor. Aleluya, tan como soy Señor. Y nada te ofrecer más que mi corazón. Me rindo todo a ti, trómame de amor. Y nada te ofrecer más que mi corazón. Y nada te ofrecer más que mi corazón. Y nada te ofrecer más que mi corazón. Aleluya, tu perfume, yo quiero ser Señor. Ay, cantame como ofrenda al amor. Como sacrificio agradable en tu honor. Y nada te ofrecer más que mi corazón. Que tu perfume, yo quiero ser Señor. Aleluya, quiero adorarte Señor. Con todo lo que soy, con todo lo que fui. Hoy vengo a ser fíjate. Perdóname Señor, yo como soy. Acércate como fiesta de amor, como sacrificio sagrada de su honor Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor